Y bien amigos de Periodistas Latinos, decenas de peruanos se han dado cita aquí en el local de la Asociación de Inmigrantes Perine para dar su apoyo al comandante Ollanta Humala de cara a las próximas elecciones a celebrarse en Perú el 5 de junio. Y a su vez, claro, eso sí, también para expresar su no rotundo al regreso del fujimorismo. Bien amigos, ¿por qué el apoyo a Humala en esta segunda vuelta? Bueno, porque estoy en contra del regreso del fujimorismo, que significó violación de derechos humanos, significó un retroceso en la vida democrática de nuestro país, una profundización de la corrupción, que es lo peor que ha pasado al Perú. Por eso es que yo no voy a votar por Keiko Fujimori, voy a votar por Ollanta Humala. ¿O qué es el apoyo a Ollanta Humala en esta segunda vuelta? El apoyo a Gana Perú, liderado ahora por Ollanta Humala, es más que todo por el cambio, que necesita Perú un cambio de verdad. Y creemos que al ser un peruano del Perú profundo, puede tener esa sensatez de poder pues enrumbar al Perú verdaderamente hacia un Perú mejor, que verdaderamente hay mucha clase necesitada, aunque haya crecimiento económico, pero no está llegando a toda la población. Entonces nosotros aquí de la coordinadora de izquierdas, estamos apoyando a Gana Perú, porque creemos en el cambio. Y sinceramente para terminar diciendo, no a Keiko, porque ya sabemos el gobierno de su padre, en la cual fue prácticamente puro marketing político, en la cual tenía el control de tantas instituciones, y es por ese motivo que estamos aquí. Muchas gracias. ¿Por qué en esta segunda vuelta vais a votar por Ollanta Humala? Básicamente porque creo que es el único candidato que va a garantizar que buena parte de la riqueza nacional peruana se quede en el Perú. Va a renegociar los acuerdos hechos con las grandes mineras que hoy en día, de cada 20 soles que extraen, apenas aportan un sol al erario peruano. Y eso se va a terminar con el gobierno de Ollanta. Es por eso por lo que yo le estoy apoyando. Dime una cosa, esta reunión también tiene que ver con un no rotundo al regreso del fujimorismo. ¿Por qué? No es solamente un no rotundo al regreso del fujimorismo. Es un no rotundo al gobierno de Alan, de Toledo, de todos los gobiernos que le han antecedido y que pese a criticar a Keiko, en realidad han defendido la misma constitución fujimorista que permite el saqueo del país, cuando países como Chile, Estados Unidos, Brasil, renegocian con las multinacionales cada vez que extraen más dinero de lo que ellos han acordado. En Perú no ocurre eso. Tal cual se firma un contrato, tal cual se le saquea. Y no renegociamos nunca ningún acuerdo ni contrato, sea con mineras, con empresas del petróleo, con empresas pesqueras, eso tiene que acabar. ¿Por qué vais a apoyar a Ollantomala? Porque creemos que los peruanos tenemos una responsabilidad moral casi con nuestro propio país para no repetir los errores que han pasado antes. Sabemos que el gobierno de Fujimori fue una dictadura completamente, no solo por la compra de medios de comunicación ni por la compra de congresistas, sino porque además se mató gente, se secuestró a gente, se desapareció a gente. Creemos que no es posible que los peruanos tengamos que repetir esa pesadilla. Por lo tanto, por eso creemos que vamos a dar un voto crítico, vigilante a Ollantomala.